Víctor Rosete El concierto Gózalo junto Escúchela, báilele y mañana pídala El concierto Sonido vices, amor El concierto Sonido paraíso San Antonio, Cacalón de Pérez Lauri, Mael, le prometo ¿Cómo dice? En este momento Inseparables peluches De guerra, pacho y churro Las noches no puede dar Y de pelusa, bote y taisa, chato ¿Qué daño, Cacalón de San Isidro? ¡Órale! El corazón está latiendo Este más David, Kiki, Luque para ahora es chistada Con tu presencia me derrito Y empiezo a soñar Todo esto fue posible Ya estamos aquí, la raza es loca Y va a empezar a Cusquina Va y me sin amor San Isidro Brindo Yo te prometo amor eterno Todos los cholos, tres, cenecios, tres, espadrones, crugues, raza, locas Yo te pido una caricia Bosco, abuelo, cacalote, pez, siempre raza, locas Amor Yo te prometo amor eterno Crucito, grises, cibernético Una magia de mis manos Sanguito, locos, crazy, talibana En ti encontré la foto El famoso En donde siempre ¡Boludo! Llegaron los aluminios Perea San Matías Cusco, Coyote Amazo, Chuchinga, Calón, Nepe San Diego, Slazcalan, Cinco Siempre Panamera, chicos fantásticos Goma, Suchalang, Guillermi Rubén, Gipi, Mani L.V. de Gola Todos los chicos fantásticos San Francisco, Tío, Timi, Guacárez Uba de la Dieza y Jerry Gózalo, Mami ¿Con quién? ¿Con quién? Yo y yo Vamos conmigo Llego, Barrio 066, Las Lanas Llego, Fama La Iglesia me derrito Y empiezo a soñar Lo tiene bien, Charnito Cesarino El famoso Tej Cuando te Busbus y su banda Aprovechemos un momento Porque Dios me dio un regalo El día de mi cumpleaños Nunca podré igualar Tu amor eterno Olvidar, Carmelita Me un beso de conmigo Desde el cielo me vas a cuidar César, ¿no? Encima te voy a apoyar Tirito Desde esa mano La Samba Yo te prometo amor eterno Y cuidaré tu corazón Con la magia de mis manos Ana de Juli Podré vibrar Deja que a los de Peo el Palo Totaleza Manal San Isidro Seguero estar Del mar siempre con Magnazma Paleta con su amor El barra Veloch y Tara El nage, chico de creativos Toluca Adrien Chica Sensación Te prometo